Hola, bueno, hoy vamos a hacer un smokey eye de color, así que vamos a arrancar poniendo una sombra líquida para hacer que dure más en este tono medio dorado, en vez de poner un primer no sé qué o un coso marrón como la otra vez vamos a poner esto porque el color que voy a elegir va a ser también un tono medio dorado el que vamos a poner de fondo, entonces ya lo vamos a ir acercando con esto, que además esto es larga duración, entonces va a hacer que el maquillaje no dure mucho más y voy a poner lo mismo acá, pero con esto que es como una especie de lápiz, acá, bien, ahora voy a tomar, a ver qué tono, vamos a elegir un tono bastante intenso, vamos a ver, estoy entre este y este, a ver, creo que me voy a encantar por este, que es bien, bien dorado, sí, otro es más naranja, a ver, estos son los dos colores, vamos a ir por el más dorado, entonces voy a tomar con el dedo este dorado, y lo vamos a poner así, en todo el párpado móvil, ya teníamos el otro abajo, pero ahora vamos a ir con este, así, wow, súper dorado, y vamos a hacer lo mismo, pero con una brochita, espérenme, voy a hacer lo mismo con una brochita, acá, en el párpado inferior, ahora voy a tomar un lápiz negro, y voy a marcar todo lo que sería el borde de las pestañas, este lápiz tiene que ser bien cremoso, el borde de las pestañas, no importa, ay, se parte el lápiz, vamos a buscar otro lápiz, voy a buscar un lápiz más cremoso, ahí está, ahora con este lápiz que es bien cremoso, voy a marcar ahí, todo el borde de las pestañas, no importa que no se pero elijo, porque después lo voy a esfumar, así, y ahora, con un pincelito así, y una sombra negra, mate, vamos a aplicar en todo el borde, donde, arriba de donde puse el lápiz, y voy a esfumar, la sombra negra, aplicó, y esfumo, lo podría haber hecho también con sombra marrón, al usar dorado, podría haber sido sombra marrón, como para, que quedara como, no tan oscuro, pero bueno, no importa, lo hicimos con sombra negra, podría haber sido con sombra marrón, también, así, y voy esfumando, hacia arriba, hacia arriba, y con una brochita, así, más abierta, voy a ir, como terminando de subir ese esfumado, como en todos los monquis, tiene que quedar como, más intenso abajo, y se tiene que ir esfumando, hacia arriba, así, y se va esfumando, o sea, más intenso, pegado a las pestañas, y esto lo pueden repetir, todas las veces que quieran, yo cuando lo quiero hacer tan intenso, lo voy a dejar así, ahora voy a tomar, una sombra negra, también la misma sombra negra, y voy a ir al párpado inferior, y voy a esfumar, y, con el mismo lapicito negro que habíamos usado, vamos a ir a la línea de agua, y voy a ir a la línea de agua, inferior, y superior, y ahora voy a repetir el proceso en el otro ojo, ahí, vamos a hacer lo que estamos con el lápiz, adentro, la línea de agua, y me paso un poquito, no pasa nada, porque total, después vamos a esfumar, y línea superior, y ahora, lo que voy a hacer, es tomar la sombrita negra, y, esfumar, o sea, aplico sobre el lápiz, y al mismo tiempo, esfumo hacia arriba, lo aplico sobre el lápiz, y esfumo para arriba, y acá, igual, entonces, aplico, y lo esfumo bien, para arriba, cargo todas las veces que considero necesario, de negro, y esfumo, y pongo un poquito de sombra negra, y, acá, en el párpado inferior, y ahora, con esta brocha, que es la misma que usé antes, aplico, termino de como, de esfumar con esta brocha más abierta, que me va a ayudar a esfumar más, la sombra, y que se, amargame mejor, bien, ahí queda, esto lo puedo repetir, puedo aplicar sombra negra, y esfumar todas las veces que quiera, según la intensidad que le quiera dar, a mí me parece que con esta intensidad, ya me gustó, entonces, no lo voy a seguir aplicando, lo que voy a hacer, es volver a tomar, esta sombra dorada inicial, y, le voy a aplicar, un toque, a, esto, tanto abajo, como, un poquito, a ver, si aplicamos la misma, o aplicamos otra, no, voy a aplicar la misma, y le podemos dar, un toque arriba, como para, darle más, brillo, y que no quede tan oscura, si no queremos, algo, en el medio, le doy así, y entonces, le volvemos a dar, como, un toque más, eh, brilloso, y con esta, brochita, esfumamos todo, con esta brocha, volvemos a esfumar, esto, si no queremos, que nos quede tan oscuro, pero si no, ya, como estaba, lo podríamos haber dejado, y ahora, esperen que voy a esfumar un poco más, porque, ahí está, y ahora, lo que voy a hacer, es, con una brocha, limpia, vamos, a tomar, un tono claro, voy a tomar, este, y lo vamos a poner, acá, me estoy ensuciando toda la cara, esperen que me tenga que limpiar, bueno, ahí, me fui a limpiar, porque, me había hecho lío, eh, ¿qué les estaba diciendo? ah, sí, entonces, tomo esa sombra clara, así, y la aplico, en el arco, de la ceja, y bajo, así, en el arco de la ceja, y bajo, así, así, ahí, bajo, bien, y ahora sí, lo que voy a hacer, es, eh, poner, un poco de corrector de ojeras, corrector, 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 y ahora, con los dedos, lo termino de difuminar, así, así, ahí, como para iluminar, así, y acá, termino, como, de estirarlo, yo ya tenía aplicada la base, lo que no hice, fue aplicar el corrector, porque, y voy a ponerlo ahora, cuando terminara, ahí está, ahí, y los labios, los dejo así, súper naturales, porque justamente, al tener los ojos, tan cargados, no los quiero, recargar más, damos un poco, ahí, y acá también, y listo, y así quedan, los, este, y así quedan smokey eyes, con color, y además, metalizado, o sea, que le pusimos color, y sombras metalizadas, las dos cosas, en uno, así que bueno, eso es todo, espero que les guste, y nos vemos como siempre, en el próximo video.